¡Vergüenza! Esa es la libertad de expresión en este país, ¿no? A tumbar un cartel pidiendo por la libertad de un preso político. ¡Ale María! Están intentando... Están intentando tumbar el cartel de nosotros que pusimos pidiendo libertad para Andy. ¿Qué hizo Andy? Pedir la libertad. Pedir la libertad y salir a decidir sus derechos. ¡Nadie tiró piedras! ¿Qué pruebas tienen ustedes, mi hermano? ¿Qué pruebas? ¿Por qué está preso? Porque se manifestó pacíficamente. Y manifestarse en este país es ilegal. ¡No! ¡Es ilegal! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Establecido no. Ahora yo soy el país que me cogen preso. ¿Por qué me cogen preso? ¿Por qué a ti no te cogen preso? ¿Eh? No, ¿qué constitución? A mí no me habla de constitución. La constitución usted se la pasa por el culo. Yo no aprovecho a nadie. Eso fue un fraude lo que hicieron con la constitución esa. Todos los países tienen su constitución. La constitución de todos los países se respeta. Con ellos no se discute. Con ellos no se discute. Todas las constituciones de todos los países se respetan. Con ellos no se discute. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¡Mírate el cartelito! ¡Mírate el cartelito! ¡Ah! ¡Mírate! ¡Dinos! Si tú estás seguro de que estás hablando, ¡vamos! ¡Mírate el cartelito! ¡Tú eres cubano! ¡Tú eres cubano! ¡Tú eres revolucionario! ¡Mírame mi cara! ¡Mírame mi cara! ¡Yo no tengo miedo! ¡Quítate el naceo buco! ¡Dime cómo tú te llamas! ¡Cómo te llamas! ¡No! 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 ¡No!